Le jala las orejas. Carla Tarazona cuestionó a Samara Lobatón por salir con Brian Torres e inmediatamente después presentárselo a su pequeña hija. Incluso el último domingo la hija de Maudese Quack salió con el amigo de Jefferson Farfán. No es la primera vez que Carla Tarazona opina sobre el rol de madre de Samara Lobatón, luego de que ésta haya protagonizado varios enfrentamientos mediáticos con Jonah, donde involucran a Siana, la hija de ambos. ¿Qué dijo esta vez que implica al nuevo saliente de la joven influencer? Luego de saber que la pequeña Siana conoce a Brian Torres, la Tarazona señaló que hay que ser bien mesurado para presentarle a alguien externo a los hijos. Recordó los audios que el padre de su hija, Jonah, difundió en público, donde se escucha que incluso Brian conviviría con Samara. Acuérdense que Jonah sacó un audio donde dice que hasta vive con Brian. Dejemos de lado lo tóxico que puede ser Samara o Jonah. Considero que para cualquier mamá o papá el conocer a alguien y meterlo tan rápido a tu casa, a compartir con tus hijos, puede ser un poco peligroso porque tú todavía no conoces a la otra persona. No sabes sus costumbres o que podría hacerle a tus hijos, dijo en su programa, Préndete. Como se sabe, Brian, amigo de Jefferson Farfán, tiene diez años más que la influencer y es integrante de la agrupación musical, Los de la Caliente. Según contó Samara a Mande Quien Mande, ambos se conocieron hace seis años, pero salieron pocas veces. Y luego de reencontrarse en una fiesta, intercambiaron números, empezaron a hablar e inició el romance, hace menos de dos meses. En tanto, su relación parece ir viento en popa, hoy incluso ella le dedicó una tierna historia por su cumpleaños.